Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo Estamos ahora aquí en uno de los videos que nos han pedido mucho Videos de frenos Y en esta ocasión estamos con una Nissan Frontier El cual trae un problema precisamente en los frenos Cierto maestro Acá tenemos a maestro Juanelo haciéndole al vivo Bueno, cual es el problema que tenemos El detalle que estamos presentando El pedal está muy duro Nosotros al momento de pisarlo Se siente que está muy apretado Se siente que no avienta Incluso al momento de andar manejando Al nosotros tratar de frenar Se siente como si no lo hiciera Con el motor apagado Si ustedes pisan el pedal del freno Van a sentir que se encuentra más duro de lo normal Al momento de abrir la llave Al momento de echar a jalar el motor Deben sentir como el pedal se empieza a ir Un poco más abajo Y se siente más suave Bueno, eso no lo está haciendo aquí esta camioneta Esta se está sintiendo igual Con el motor apagado Y con el motor funcionando Por lo tanto Eso nos hace sospechar primero Del Buster El Buster Es esta pieza que está de este lado Que está antes de llegar a la bomba Este Buster Trabaja vacío Por adentro Trae unos diafragmas Que son los que ayudan Para poder presionar la bomba Al momento de encender el motor Entonces la admisión Empieza a crear un vacío Por esta manguera Que se conecta al Buster Y es lo que hace Que se sienta más liviano el pedal Eso hace que no esté tan duro Nosotros lo primero que checamos Es que si tenga vacío aquí en esta manguera Eso ya lo revisamos Y si hay vacío Quitamos esto Revisamos con el motor funcionando Que si tenga vacío Que si esté chupando por aquí el aire Y si lo está haciendo Pero el Buster Sigue sin funcionar Entonces lo que vamos a hacer Es que lo vamos a quitar Y lo vamos a mandar a chicar Así que eso es lo que toca para este video Vamos a cambiar Vamos a quitar el Buster Y vamos a ver Que es lo que nos dicen Y para eso vamos a empezar Retirando la bomba de frenos Vamos a quitar Esta tuerca de aquí Y esta otra tuerca de acá Para poder retirar la bomba Vamos a quitar las dos tuercas Que sujetan a la bomba Y las vamos a quitar Con nuestra llave De 12 milímetros Las quitamos Y las ponemos a un lado Para que no se nos pierda Y entonces Ya con eso podemos jalar la bomba Jalamos la bomba Y con eso sale Y aquí la vamos a dejar Dejamos las líneas aquí puestas Para evitar que nos entre aire Y no tener que purgar después el sistema Así lo vamos a dejar nada más Solo que nos interesa el Buster Ya que quitamos esto de aquí Ahora vamos a irnos por allá adentro Para quitar Donde está sujetando al chasis Así que Pasamos para este lado Y nos vamos para acá Al pedal Por aquí adentro Por donde está el pedal del freno Que viene siendo este Van a encontrar cuatro tuercas Una aquí Otra ahí Otra de este lado Y otra arriba Esas cuatro sujetan al Buster Necesitamos quitarlos También hay un perno por aquí Que atraviesa lo que es El pedal Que atraviesa el pedal Para sujetarlo Ese también lo vamos a quitar Debe traer un seguro Lo botamos Quitamos las cuatro tuercas Y con eso podemos aventar al Buster Para aquel lado Y con eso lo podemos sacar Así que primero quitamos esto Y luego les enseño Cómo se ve ya esa parte Y aquí ya tenemos sacado el Buster Como vimos Como vimos Solamente agarra Estas cuatro tuercas Una aquí Otra aquí La de aquí Y otra de aquí Y en el pedal Que es el que trabaja aquí Lleva un pasador Por aquí va el pasador Va el pasador Y trae un seguro O una chaveta de este lado La cual la tenemos que quitar El pasador es este Y el seguro es este de aquí Este alambre Lo jalamos Y ya podemos quitar el seguro El seguro es este Quitamos el alambre este de aquí Y con este podemos quitar el pasador Lo quitamos Y ahora si ya con las tuercas afuera Simplemente tenemos que jalar Todo el Buster La bomba La movemos hacia un lado Y jalamos el Buster Ese es el que vamos a reparar Pero eso Ya no lo hacemos nosotros Eso ya no lo vamos a reparar nosotros Vamos a llevarlo a otro taller Para que lo abran de aquí Van a quitar esta tapa Y por adentro Lleva unos diafragmas Unos diafragmas O unos hules Que son los que hacen Que trabaje toda esta parte Esos hules Lo más probable Es que estén reventados Por eso Ya no guardan El vacío Que genera La manguera Que vimos acá Si ya no guarda vacío Si ya no puede generar El vacío Por lo mismo De que los diafragmas Están reventados Entonces Por eso es que No nos está funcionando Ellos van a cambiar Lo que son los diafragmas De adentro Los hules de adentro Nosotros Nos lo van a regresar Nosotros lo volvemos a instalar Y con eso Se debe de solucionar El problema Así que bueno Vamos Con el proveedor Ya nos trajeron Aquí el buster Ya lo mandamos a arreglar Lo abrieron Lo revisaron Cambiaron los diafragmas Que vienen en la parte De adentro Y ya nos lo regresaron Efectivamente Estaban reventados Nos dijeron Que si estaban dañados Los diafragmas Por lo tanto Se cambiaron Cuanto fue el costo De la reparación Lo que nos cobraron Por el trabajo Fueron 707 pesos 707 Fue el costo De la reparación Para este buster Entonces ahora Vamos a regresarlo Nuevamente A su posición Como lo teníamos Otra vez Vamos a acomodarlo Vamos a meterlo Le ponemos Otra vez Sus tuercas Le ponemos Su pasador Con esto O desde aquí Le podemos dar ajuste Este está aquí Para darle ajuste Pero no lo vamos A mover Lo vamos a dejar Tal y como estaba Y una vez Que ya está adentro Acomodamos Otra vez aquí La bomba También con sus tuercas Y le regresamos Su manguera de vacío Y ya con eso Tendríamos resuelto Lo del buster Y el pedal Ya tiene que quedar Blandito Que es así Como debe de funcionar Bueno entonces Empecemos a armar Y ya tenemos Funcionando La camioneta Ahí ya lo tenemos Funcionando Y el buster Ya está instalado Con su bomba Pusimos el buster Pusimos la bomba Revisamos Que el nivel Este dentro De lo normal Recuerden que Como no quitamos Nada de esto No agarró No agarró Nada de aire Si ustedes Quitan las líneas Entonces También así Pueden quitar También así Pueden sacar La bomba Pero les va a tirar Todo el líquido Y cuando la vuelvan A poner Van a tener Van a tener Que purgar Todo el sistema Para sacarle El aire Pero lo que nos interesa Pero lo que nos interesa Acá Es el pedal Del freno Ahora si lo pisamos Ahora si está Blandito Ahora si está Respondiendo Como debe de ser Quiere decir Que el vacío Que está haciendo El motor Ahora si se está Quedando En el buster En el diafragma Del buster Ahí lo pisamos Y está blandito Así es como Se debe de Así es como Debe de estar Cuando nosotros Apagamos el motor Deja de pasar Vacío Al buster El motor Ya no está succionando Y por eso El pedal Se vuelve Más pesado O más duro Nosotros Al tratar de pisar Van a sentir Que está Muy difícil Van a sentir Que está muy duro O muy pesado Si echan A jalar el motor Entonces El vacío Va a entrar Y el pedal Se va a aflojar El pedal Va a estar Más blandito Aquí al pisarlo Ustedes pueden Hacer la prueba Con su carro Antes de echarlo A jalar Van a revisar Van a pisar Y van a sentir Que está muy duro Al momento De que el motor Ya funciona El pedal Se va a hacer Más blandito Eso es Si trae un buster Si encendemos El motor Entonces El vacío Entra al buster Y hace que el pedal Este más suave Este más suave Así es como Tiene que sentirse El freno Así es como Tiene que estar Con el motor Encendido Si su pedal De frenos Se siente igual Con el motor Apagado Que con el motor Encendido Entonces Muy probablemente Tengan un problema En el buster Hay que quitarlo Y mandarlo a arreglar Que es lo que hicimos En este caso Ya por aquí adentro Ya nada más pusimos Las tuercas Y le pusimos Su pasador Y con eso Quedó listo El buster Y con eso Ya tenemos Solucionado El problema Del freno Así que Hasta aquí Vamos a dejar este video Si tienes alguna duda Queja Réplica Comentario Aclaración Sugerencia Aportación Deducción Interrogación Bueno pues Llanamiento Escríbenos en la parte de abajo Y nosotros con todo gusto Lo revisamos Lo checamos Lo estudiamos Lo analizamos Lo contemplamos Lo preguntamos Lo estudiamos Y a la brevedad Te contestamos Yo fui el Gus Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Bye